Sí, sí, bueno gente aquí venimos con el tercer capítulo Seguimos con el tercer capítulo de Outlast Estoy, fui a comer y estoy bien panzón ahorita Me siento muy lleno, no te acabes, no te acabes cámara Disculpen Me siento bien, full, full, full Hasta la espalda me dolió ¡Shit! Este güey que no se mueve Básale, puedes pasar Voy a pedir para, voy a pedir para Tengo que ir para No voy ¿Dónde anda el compadre? Compadre Compadre No me ve, no me ve Sí, me está oliendo, ¿no? Me está oliendo el puerco No voy No me ve ahí era el momento de una corrida monumental vamos 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 fuga 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 no hay nada aquí venga venga vas venga 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 a la s**t a la s**t a la s**t corre 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 es por aquí ups yo digo que es por aquí no? no por aquí si? ay wey f**k you ese men que estaba pensando oh s**t a la s**t aquí donde andamos wey ese goy esta loco tambien a donde vamos hermano? ese men ese men ese man ahorita ni puedo hablar porque estoy bien concentrado mi hermano nada 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 por aquí nada por aquí para donde vamos señor donde tenemos que ir? donde tenemos que ir? para donde? 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 aquí tampoco ese vato no mas por aquí? por aquí nada no 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 se cagó aquí se trae un sillo de ruedas no 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 hermano no te puedo liberar pero estoy agradecido hermano 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 me ha salvado la vida ese wey de atrás me va a hacer algo no no anda al puesto hermano anda al puesto anda al puesto me di un documento papá me vamos a que hay alguien me vamos a que hay alguien? wey wey esquela de esa cosa esa cosa rudolf g g guernick el doctor rudolf g guernick de 90 años falleció el 28 de febrero del 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida nació en munich? alemania en 18 se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a alan thuring pionero de la computación tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán emigró a EEUU en el 49 con un visado del departamento de estado varias décadas de investigación gubernamental en los álamo lo llevaban a nuevo México Donde el Dr. Wernick se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos Llegó a Colorado con el nuevo milenio para dedicarse a labores benéficas para la corporación Murcus En un comunicado la compañía confirmaría que el Dr. Wernick fue un auténtico filántropo de espíritu generoso No tenía familiares Que tuvo una guerra ese vato Estos vatos están bien crazy, my friend Ah, nos vemos, crazy Toma la foto, toma la foto Es pacano Disculpe, señor Disculpe, señor Hijo de su puerca madre Yo lo sabía que ese güey iba a ser una pendejada La luz, la cámara Shit, maestra Señor, no le quiero hacer nada, señor Aquí estese bien, a gusto usted Bueno, aquí se ve bien Pues aquí debo seguir la sangre Esta está cerrada No hay ni piso abajo Una pila Una pilita Nada, maestro Nada Vámonos Vámonos Oh, shit Que siga la sangre Pero si sigo acá A la shit, güey De ocho pilas que tenía, güey A cuatro Bueno, aquí tenemos para ocultarnos Una pila Una pila me caería Pero al parecer no quieren darme pila A los porquillos Dice World Rider World Rider World Rider Walter Bueno, ahorita leo todo eso World Rider Pero si quiero ir para allá No, espérate, espérate Espérate Brincale, brincale 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 Eres un pinche imbécil, güey No puedes subir Ah, no puedes No puedes subir Este, güey Pinches truenos Están con todo Pero los truenos No traen voces, gente Bueno, aquí ya vamos Escaping Escaping From the locatorio A las chietos Por aquí Me encuentro la forma De salir de las alcantarillas Es que no me gase esto, güey Alcantarillas Con lo que me encantan Las alcantarillas, güey Y sin pistola, güey Bueno, ahí se ve poquito No me voy a gastar tanto De toda la madre Pucho un chingazote afuera Ahorita me puse a escuchar El video 2 que grabé Y se escucha a mi perro ladrar Está bueno este micro Está bueno el micro Tengo que irme por aquí Simón Simón por aquí Ay, chinga, ¿qué pasó? Oh Un punto de cargado Dejen echarme Dejen refrescarme Un poquito, güey 10 de 10 Reciento meitos Bueno, ahora que estamos Más calmados ¿Qué les iba a platicar? ¿Qué me quedé en el...? Oh, de los jefes, güey Cierto, güey Que hay unos jefes, güey Y ahorita ando trabajando Con mi jefe, mi papá Pues es buen jefe, güey Con todo No nomás conmigo Con todo, güey Ahorita seguimos Garabateado en lápiz En la parte posterior Del formulario de admisión La caligrafía concuerda Con la muestra Del paciente Padre Martin Archimbao Este dios es real Llevamos mucho tiempo Confundiéndolo Con fantasmas Espíritus Y locura Éramos ignorantes A sabiendas A sabiendas Las escamas De los ojos De Saúl Eran miedo Pero en cuanto Consigues ver más allá Ves de verdad Este es el regalo De War Rider El Evangelio De la arena El mayor pecado Del mundo Es ignorar a Dios De forma intencionada Recibir una revelación Y transmitírsela Al rebaño Anelante Este lugar Interponerse En el camino A la salvación Es un pecado Para el que Ningún castigo Es demasiado grande Ok El padrecito Está de chavetado También De allá venimos Y de allá Venimos Única opción Por aquí Yo pensé Que ya iba A ganar Tengo que ir A dos árboles Para descargar El agua Aquí me huele Lower Junction Tengo que quitar El agua Para meterme Ahí Aquí me huele A que me van A perseguir Que les dije Que les dije Que les dije Que les dije Que me olía hijo de su porca madre que anda haciendo acá abajo del agua que anda haciendo acá hermanito nadie te invitó para acá güey, nadie te invitó para acá porca madre no se va el puerco güey cuando estás jugando juegos así ni puedes hablar la neta me quedé atorado o qué ahí vamos, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos quitamos pilas güey, pilas y dónde van a estar las putas válvulas güey válvulas acá quien sabe pero no veo acá hay luz güey por acá era para salir que no si por allá es salida de salida de salida no es por ahí, no es por ahí o si es por ahí güey ya ni sabe, ya ni sé qué pedo güey mira, mira nomás que me hay aquí mira nomás güey mi hijo de su porca madre vete para allá padre santo, muy bien yo me voy para acá, entonces si van a ser las válvulas ahí si van a ser las fucking válvulas ahí aquí no hay nada acá no hay nada güey y es que necesitamos más pilas güey no puedo estarlas usando las yellow güey aquí está una válvula perro le dejen a ver si no hay algo acá venga perro, mira que te voy a... vamos, vamos, dale vuelta, dale vuelta métete güey porque ahí viene el güey, escuchó, ahí viene, ahí viene ahí se escucha, ahí se escucha pinches cadenotas arrastrándolas my friend hoy no hubo salida al boli güey no hubo salida al boliche güey todos los compas saliendo con sus morros güey y yo grabando para youtube no hay de otra güey pues es que es mi hobby güey, me gusta güey estoy entretenido, me entretengo y ojalá llegue un vato y le guste y se entretenga no, abrace esta güey, abre la otra hijo de su puerca madre hijo de su puerca madre y y e e este payado Hijo de su madre Digo que para acá debe haber una válvula, ¿no? No, pues de ahí venimos, güey De ahí venimos, güey De la que me salvé ¿Y aquí, güey? A la madre, tiré el papel Ya tiré todo, carros, papel ¿Y aquí dónde andamos? Ah, aquí venimos del principio, güey, por acá Mira por ahí donde perdí al gordito Ah, ese vato Saca buenos pedos, se saca buenos pedos A ver Es por... Esto es por aquí, ¿no? Ay, cheto, yo ando perdido, güey Es para acá, es para acá, es para acá Es para acá, es para acá, es para acá Mi cuello Ahí tú hasta el agua Ahorita fui allá, entonces va a ser para acá, padre santo Sí, hijo de su porca de madre, hijo de su porca de madre Ani, a ver it's let's go Bueno, amigos, y esto va a serλε o para allá el vato como aquí si brincas puerco aquí la adrenalina lo hace brincar a este güey espérate, espérate, espérate va a chingar no está para acá la puerta aquí no hay nadie, mi amigo que se vaya, que se vaya para allá para allá para acá no es para acá es yo creo que para acá es yo creo que para acá es ahorita yo dije que era la salida para donde fui a la otra pues no creo que es aquí aquí es Padre Santo y este güey para que se meta aquí no vas a andar aquí aquí perro para acá ni fui acá que hay pues yo no sé pero ya va el güey yo me meto aquí pues que eso es para ser lo pendejo ahí anda el güey ahí anda el güey ahí anda el güey ahí anda el güey qué pedo cara mía mira esas gotas esa espaldota esa calva hermano me prendes me prendes para que no hay nada hasta con estilo le brinca al güey tengo que ir a la de acá ¿no? el gato se fue hasta allá ya no quiero saber nada de ese güey ya no quiero saber nada de ese güey es que ese güey da un chingo de miedo da miedo te tiene así güey así se me hace así así estas escaleras están a la shit y aquí me va a perseguir otra vez el vato ¿cómo va a bajar el? quien sabe ponle la cuarta pila güey ya nos quedan tres y aquí yo no sé cómo pero él va a bajar para acá o no o no yo pensé que iba hijo de su puerca madre ese güey ¿quién es? si lo vieron o no es el doctor martín no objetivo contra la forma de salir del cantarillo admin admin block guarca madre ya güey para que me dejaran salir güey llevo como siete horas tratando de salir entonces el doctor ni sabía qué pedo aquí entonces el doctor otro no sabía ni qué pedo para salir hay que salir seguir bajando la tierra como en el infierno perro es que aquí si da culo no más dejen ir a ver de morbo no se abre si ya sabes si ya sabes male war female oh si había mujeres aquí bien brother yo no sabía que había mujeres güey ay güey pensé que era alguien pensé que era alguien güey pero es agua qué rico tripas aquí qué hay una pila no no son tripas yo no sabía que había womans yo no sabía que había womans what the fuck what's that my friend pues quieren que me meta acá pues escucho un chasquiador güey hay chasquiadores fantasmas locos batman joker no este juego tiene todo güey no me falta que salga superman volando aquí izquierda derecha derecha si me equivoqué ahorita me devuelvo hmm chingada está derrumbando aquí ok puesta puerta la de allá no no mames hasta Deadpool sale aquí mira es Deadpool en X-Men origen Wolverine Deadpool Deadpool vas a salir en Deadpool 3 responde 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 no no hables güey pero bueno gente Deadpool 3 confirmado bueno estaba confirmado pero o sea va a salir el de X-Men Wolverine el de Wolverine origen X-Men origen Wolverine perro para hablar güey aquí tenemos que es que ya no hay pilas ya no tengo pila güey tengo que ahorrar pilas güey he gastado al imbécil güey agachado aquí tenemos nada acá tenemos más agua bájale ahí se ve un túnel aquí ya hay luz es que ya no hay pilas ya no hay pila ya tenemos que cuidarlas bien cabrón de para ya se ve luz pero esta pila ya está por morirse ahí se ve la luz ahí se ve la luz corre güey donde se ve la luz a la shit a la shit my friend a la shit una corre 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 si va a subir no señor una pila por ahí señor no ese güey está loco Mira, aquí está male ¿Y por qué no nos dejaron entrar el de las females? Métete aquí, güey ¿Por qué estos vatos están locos? ¡Hala, shit! ¡Hala, shit, hala, shit! Yo me voy, yo me voy, pues, señor Discúlpeme Discúlpeme, señor Yo no sabía que era su territorio I'm sorry, I'm sorry Yo no sabía que era su territorio, güey Hasta yo le hubiera puesto un chingazo Buenas, 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 compadre Ese güey lo dejamos ahí que abra la puerta, güey No me jodas, otra vez al agua Pues, güey Estas alcantarillas Están bien alcantarilladas Ese güey va corriendo, pero ¿de qué? Pues que lo sigámoslo Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo Voy a ver, no se han dado para acá ¡Hala, shit, güey! A ver, eso me interesa leerlo Un festín para las moscas Pensaba que esta cloaca no podía oler peor Cientos de cadáveres asesinados en una habitación Asesinados en una habitación Miles de moscas Esta es la salida de la cura Pues sí, güey No, güey, aquí no vienen a curarlos, güey, aquí no vienen a experimentar, güey Shit, no Hay que ver cuánto llevamos grabado 34 minutos Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar Muy buen capítulo, creo Esto estuvo interesante, güey Bueno, nos vemos para el próximo capítulo Se me cuida See you